AcuOil, área de servicio. En AcuOil tienes una gran variedad de productos para el automóvil. Además, en nuestra tienda podrás encontrar todo lo que necesitas para tus desplazamientos. Nuestros servicios responden a las necesidades más exigentes en materia de calidad para particulares y profesionales. También contamos con cabinas de hidromasaje para el lavado y secado automático de tus mascotas por tan solo 8 euros. Y ahora AcuOil te regala lavado de coches, descuentos directos y muchas ventajas más gracias a los europuntos. Saca el beneficio a tus desplazamientos y pide ya tu tarjeta gratis de AcuOil. Estamos en Almendralejo, en carretera de Badajoz. AcuOil, siempre cerca. El Museo de las Ciencias del Vino de Almendralejo acogía en la tarde de ayer la presentación del primer distintivo de calidad dirigido a empresas, asociaciones e instituciones que trabajan con los mayores y creado por una empresa de Almendralejo, Salus. A este acto asistía el consejero de Salud y Política Sociosanitaria, Luis Alfonso Hernández Carrón, además de la gerente del CEPAP, Cristina Herrera, el alcalde de Almendralejo, José García Lobato, el gerente de FEDESIVA, Antonio Flores, el director de Salus, Ángel Barrera y otras autoridades y empresarios de Extremadura, además de varios empresarios de Chile. El acto, con una sensacional puesta en escena, contó con música, vídeos y una presentación a cargo de Imelda Rodríguez, profesional de la comunicación, y Juan Isierra, miembros de la asociación de mayores activos. Las intervenciones las comenzaba el gerente de FEDESIVA, Antonio Flores, quien destacaba la labor emprendedora de Ángel Barrera, que ya en 2007 presentaba el primer proyecto, Adiper, otra de sus empresas. En este sentido, Flores destacaba la labor del Enfoque Líder, que es quien subvenciona este proyecto, destacando que Salus es un ejemplo de cómo el desarrollo rural va más allá de la actividad agrícola. Desde que contactó con nosotros allá por el año 2007, no ha dejado de sorprendernos en su afán, trabajo y empeño a la hora de materializar sus proyectos. Enhorabuena. Ángel y su excelente equipo técnico, tanto profesional como humano, han sido capaces de vislumbrar uno de los escenarios en mayor progresión en nuestra comarca, que no es otro que el de la economía que nosotros denominamos como blanca, la economía blanca. Esta definición, acuñada de forma reciente, reúne las actividades vinculadas al ámbito de la salud, asistencia sanitaria, servicios asistenciales y todo un repertorio de actividades relacionadas con nuestros mayores. El de la economía blanca y particularmente el proyecto Salus es un ejemplo más de cómo el desarrollo rural que promueve FEDESIVA va mucho más allá de lo que se entiende como actividades vinculadas a la economía agraria tradicional y se enfoca a todo aquello que contribuye a la mejora de las condiciones de vida económica y social de los habitantes de nuestra comarca. Queremos también destacar el marcado perfil innovador que conlleva este proyecto, así como su vertiente para nosotros muy importante de internacionalización, puesto que sabemos que estás exportando tu modelo a otros países. Queremos que esto es un pilar fundamental en el nuevo escenario económico que se dibuja en nuestra comarca. Tenemos una comarca rica, con muchísimos recursos naturales, medioambientales, patrimoniales, agrícolas, ganaderos, industriales, asistenciales como este caso y yo creo que debemos y tenemos que exportarlos, tenemos que internacionalizarlos. Ángel Barrera, director de Salus y de Adiper, presentaba este proyecto ya empresa activa, Salus, hablando de compromiso. Una palabra que decía define la actitud y aptitud de Salus. Precisamente dentro de ese compromiso está el relacionado con los mayores para crear un futuro mejor para todos ellos. Este es un compromiso que todos debemos asumir. Tengo el honor de estar hoy aquí acompañado de amigos, de conocidos, de colegas, de familias, de autoridades, en definitiva de personas a las que me unen sueños, proyectos y una visión de futuro. A todos, bienvenido y muchas gracias. Compromiso es una cualidad que tenemos muchos de los que hoy estamos aquí. Tenemos compromisos con nuestras familias, con nuestros mayores, que son los primeros que nos enseñaron los valores que hoy compartimos. Y las familias debemos tener un compromiso especial con cada mayor más cercano. Tenemos un compromiso con nuestros amigos, hijos y nietos de adultos mayores que transmiten los mismos valores que compartimos. A los padres y abuelos de nuestros amigos les debemos agradecer la educación y los valores transmitidos que compartimos en nuestro día a día. Compromisos con nuestros colegas de sueños, que tienen a su vez a sus personas mayores que transmiten conocimiento. Compromiso de las empresas con las personas que han guiado y han formado a los directivos de hoy, a los trabajadores de hoy. Compromisos con los mayores porque en esa gran medida incluso han financiado las empresas que hoy operan en nuestra sociedad. Compromiso de las entidades sin ánimo de lucro y de las administraciones públicas en ofrecer lo mejor a quienes lo han dado todo por nosotros. Y compromiso de las personas que conforman el gran espectro de lo público porque están diseñando junto con las empresas un futuro que todos nosotros compartiremos dentro de unos años. Compromiso por mejorar la calidad de vida de las personas que han sido los encargados de transmitirnos valores familiares, universales, valores morales, materiales y espirituales. En definitiva, valores personales que todos tenemos fruto del compromiso de los mayores de hoy para con nosotros. Y pensé que hablar del compromiso que todos sin excepción debemos asumir para mejorar la calidad de vida de nuestros mayores podría ser un buen discurso que tal vez nunca trascienda más allá de estas paredes. Pero que todos los que hoy estamos aquí, personas grandes en valores, estamos dispuestos a asumir. El alcalde de Almendralejo, José García Lobato, comentaba que una persona mayor tiene que estar activa y ser protagonista en la sociedad. Eso es lo que motivó a Ángel a la hora de crear esta empresa. El primer deal almendralejense lo destacaba porque así lo presentó en Madrid hace muy pocos días. García Lobato comentaba que Almendralejo quiere ser esa sociedad amigable y que quiere tener ese sello de calidad. Una persona mayor tiene que estar activa, tiene que estar colaborando y tiene que estar participando en nuestra vida, en nuestra sociedad. Pues como lo ha hecho cuando era joven y ahora cuando es mayor. Y Ángel lo explicó y explicó que su proyecto era ayudar a que esas personas no tuviesen esas metas en el final de su vida, sino que tuviesen otras metas, tuviesen otras experiencias y tuviesen otra ilusión. Y por eso es lo que les motivó a crear este proyecto. Y hoy quería contarlo para ponerle un poquito de corazón. No sé si lo he conseguido, pero desde luego a mí me conmovió lo que Ángel allí nos explicó en Madrid. Y yo sé que a muchas de las personas de muchos municipios de España que fueron también presentando sus proyectos, pues le llamó mucho la atención y nos dieron la enhorabuena. Él no lo dice porque es muy modesto, pero nos dieron la enhorabuena. Yo me llevo un poquito de la gloria que a él le pertenecía por llevar ese proyecto tan bonito y con tanto corazón como tiene este proyecto que es Salvo. Quería decir que hay una parte importante, que es esa certificación. Y aquí simplemente, de forma muy amable, sin que se entienda mal ni nada, Almendralejo quiere ser esa ciudad amigable, quiere tener esa certificación, quiere tener ese sello. Y también, pues, deciros, y aquí voy a ser muy breve, que el Ayuntamiento de Almendralejo está completamente convencido de esa labor que tiene que hacer. Hay gente que a lo mejor le puede sonar, ¿no? Normalmente en la terminología de las empresas se habla del CEO, del General Manager, de no sé qué, no sé cuánto, pero cuando a alguien le llaman el boss, el boss es el que se remanga. El boss es el que baja al terreno y el boss es el que está al lado del trabajador, siendo uno más, con una responsabilidad, está claro. Pero es el que se remanga la camisa y yo creo que si tus empleados, tus colaboradores, que yo sé que te gusta más decirlo así, te llaman el boss, eso significa mucho y creo que tiene que significar mucho tanto para ti como para todos ellos. Y yo os quería felicitar por esa relación que tenéis de responsables, de boss y de empleados colaboradores. Para finalizar, hablaba el consejero de Salud y Política Sociosanitaria, Luis Alfonso Hernández Carrón, que destacaba que este proyecto es muy amplio y además es un proyecto que simboliza una apuesta por el emprendimiento y su desarrollo, apuesta por los mayores, algo que decía Apoya y va en la línea de trabajo del Gobierno de Extremadura, en el reto de favorecer el envejecimiento activo clave para aumentar la calidad de vida. Este proyecto es muy amplio, como hemos podido ver a lo largo de la presentación, es un proyecto que simboliza muchas cuestiones, es un proyecto que simboliza una apuesta, sin duda, por el emprendimiento. Yo creo que se ha dicho antes, durante la presentación, que hace diez años presentaste aquí a Diper, esa otra empresa con la que empezaste, hace diez años tenías 29 años. Eso es casi insultante, pero desde luego es todo un ejemplo en Extremadura de lo que significa el emprendimiento. Diez años después vuelves otra vez y con otro nuevo proyecto. Sin duda alguna, Almendralejo y Extremadura tienen que estar muy agradecidos, a ti y a María también, por supuesto, por el trabajo y por el arrojo que tenéis, incluso yendo más allá y volviendo otra vez a Iberoamérica, como hicieron hace ya más de 500 años los extremeños. Este proyecto demuestra que Extremadura y los extremeños somos gente con iniciativa, como bien demuestra Ángel y María. Además, no me sorprende que esta apuesta tenga raíces de Almendralejo, porque Almendralejo tiene sobrados motivos para presumir de ser una tierra de emprendedores. Soy plenamente consciente de que todo suma en este gran reto que tenemos para favorecer el envejecimiento activo, clave para tener más calidad de vida y para retrasar la aparición de enfermedades crónicas y de situaciones de dependencia, así como para ganar en conciencia sobre la importancia de lo que cada uno de nosotros puede hacer en favor de su propia salud.